No, yo tengo el libro, toma Señores, ustedes recuerdan la persona que hizo el libro de la chapeadora Ahora se está quejando Porque se lo están copiando, mi vida Le están copiando la cuenta de Instagram Y todo, quieren verlo Y están pidiendo dinero por ellos Quieren verlo, tíralo Cuanto drama Señores, yo estoy como harta de que la gente lo que quiera es engancharse del trabajo del otro No quieren trabajar por sí mismo Hoy encontré una cuenta en Instagram A ver si ahí se ve más o menos Se llama Manual de las Chapeadoras La guía exclusiva del chapeo dominicano Un libro exquisito que te abrirá la mente y no las piernas Muy bonito hasta ahí todo Con la foto de la portada de mi libro y todo Tiene 748 followers Lo que más me alarma Es que tiene un link Que te lleva a una cuenta de GoFundMe Que una tipa está pidiendo supuestamente recaudar 400 dólares Para sacar su familia de Venezuela Esto es un engaño Ay Dios, pidiendo dinero Ella lo que tiene que hacer es como Alfonso Salir con un bato Y con escopeta también A batazo Esto es fuerte Bueno, la pobrena ha tenido mucha suerte Desde que sacó esa vaina Ha sido que si la van a plagiar Que si lo de la película Sí, mi vida Pero es como ella lo dice No le molesta que hagan Instagram falso Sino que estén pidiéndome amor Como a nombre de ella Es muy fuerte la cosa